La cosecha de medallas de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos comenzó muy pronto. Las ilusiones por ocupar los primeros tres lugares del medallero de las competencias que se realizan en Barranquilla, Colombia, comenzaron a crecer cuando comenzaron a caer los oros, las platas y los bronces conforme iba avanzado el segundo día de actividades en la competencia continental. El recuento te lo traemos aquí, Daniela Rodríguez fue la encargada de dar el primer oro a México en estos centroamericanos. Foto, Twitter arroba con ADE, la primera medalla para México la consiguió la taekwondoin Daniela Rodríguez quien ganó el oro en la especialidad de formas. La deportista, incluso, es considerada una realidad en el taekwondo mexicano. También esta especialidad dio otra medalla de oro para nuestro país en la figura de César Rodríguez quien ganó a Edward Espinosa, de República Dominicana, en la categoría de menos 54 kilogramos. Iker Casas obtuvo el bronce al perder en la semifinal, con Bernardo Pie, de República Dominicana. Brenda Costa, en la especialidad de 46 kilogramos, se alzó, con la medalla de plata al caer en la final contra la colombiana Andrea Ramírez. Andrea de la Herrán consiguió medalla de bronce para México en alterofila. Foto, Twitter arroba con ADE, Andrea de la Herrán consiguió el bronce en levantamiento de pesas en la categoría de 48 kilogramos, mientras que Antonio Vázquez, en la categoría de 62 kilogramos, le dio a México otro oro. Pero ahora en alterofila, Antonio Vázquez también le dio a México una medalla de oro. Foto, Twitter arroba con ADE, en los clavados, en el trampolín de un metro, Paola Espinosa se convirtió en la atleta mexicana que ha ganado más medallas en unos Juegos Centroamericanos cuando obtuvo la plata este día y así acumuló ocho preseas en su trayectoria dentro de estas competencias. Al medallero se unió la presea de bronce que obtuvo Carolina Mendoza en la misma especialidad de un metro. Paola Espinosa y Carolina Mendoza otorgaron a México medallas de plata y bronce, respectivamente. Foto, Twitter arroba con ADE, por su parte, en la rama varonil, el tercer oro para México lo obtuvo Yajiro Campo, quien también quedó en primer lugar en trampolín de un metro, mientras que Rommel Pacheco se hizo de la medalla de bronce en el mismo rubro. En natación, Ayumi Macías ganó la plata en la especialidad de 400 metros estilo libre. En el relevo de 4% mixto, también México se hizo de una medalla de oro en estos centroamericanos mientras que en 200 metros mariposa varonil, los atletas mexicanos se llevaron la plata. Yajiro Campo y Rommel Pacheco ganaron oro y bronce, respectivamente, en centroamericanos. Foto, Twitter arroba con ADE, la walmaraz, periodista egresada de la FES Acatulán. Foto, Twitter arroba con ADE. Foto, Twitter arroba con ADE. Foto, Twitter arroba con ADE. Foto, Twitter arroba con ADE.